Deposita la ofrenda, su excelencia el Presidente de la República, don Gabriel Boricpon, acompañado de la señora Ministra de Defensa Nacional, doña Maya Fernández Allende. Deposita la ofrenda, su excelencia el Presidente de la República, don Gabriel Boricpon, acompañado de la señora Ministra de Defensa Nacional, doña Maya Fernández Allende. Gracias por ver el video.